Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos ecuatorianos y todos quienes nos escuchan y nos ven y disfrutan de Cato Media Sports a través de la señal de Cato Media Televisión. Les saludo a su servidor de siempre, Javier Méndez, y juntos, por supuesto, con todo el equipo deportivo de aquí de la casa. Empiezo rapidito porque tenemos mucho que informar respecto a algo muy importante, muy, muy, realmente sagrado para toda esa gente del Nacional que luego de 18 años vuelve a ganar un título. Pero lo vamos a estar comentando e informando aquí en Cato Media Sports. Empiezo por mi izquierda, el señor de la corbata sin corbata, Diego Almeida. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Michael? Un saludo a todas las personas que siempre nos acompañan en la sintonía de Cato Media Sports. Bueno, ayer el Nacional consigue un título luego de 18 años. Su último título había sido en 2004, cuando jugaban deportistas conocidos por nosotros, Antonio Valencia, Chucho Benítez, segundo Alejandro Castillo, que ahora es técnico de Barcelona. Esos jugadores eran juveniles en ese Nacional que queda campeón en el 2004 y ahora luego de 18 años vuelve un título a sus vitrinas al equipo militar. Eso estaremos conversando y también lo que pasa el club es por Emelec, que no hay un día de descanso para el equipo eléctrico. No hay un día de descanso y no hay un día tranquilo realmente, ¿no? Qué lamentable todo este año bochornoso, nefasto lo que ha pasado en la tienda azul en este 2024. Por ahí leíamos y escuchábamos también de Marco Mondaini, ¿no? Una ex estrella del equipo azul mencionando que Pilegui, José Pilegui, solamente lo que quiso hacer al frente de Emelec es sacar provecho para beneficio propio. Pero bueno, sí es verdad que vamos a hablar de eso también y también, por supuesto, de la tricolor nacional que ha subido puestos en el ranking FIFA. Pero por supuesto, también vamos a darle la presentación al señor Michael Suárez, ya compañero, amigo y colega de la casa. ¿Qué tal, Michael? Hola, hola, gracias querido Javi, querido Diego. Hoy estamos, digamos, se alinearon las estrellas y ya que por fin podemos compartir. Oiga, sí, ¿no? Estamos esperando esa... Lindo, lindo, lindo. ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué tal me lo han tratado aquí en la familia Católica Esports? Muy bien, excelente. Camarógrafos, producción, sonidistas, todo. Se hacen sentir en familia. Excepto Andrés Benítez. Me han dicho, me han dado quejas entre ellos. Y el señor Andrés Mosquera también. Y Andrés Mosquera. Bueno, Andrés Mosquera es lo que se quede por allá por Cuba, que sé que anda por allá, ¿no? Por Centroamérica. Siempre que tengamos un programa, suele decir él que es un buen programa después del cierre del último bloque. Tenemos mucha información, el Nacional. A mí el martes me llamaban, parecía que el martes yo era el único que votaba por este equipo. Ah, mire. Me llamaban un poco loco, siento yo, por lo que... Porque el Nacional hizo lo que debía hacer. Este, salir campeón, ya que esta era su Copa. Porque no creo, era imposible, por todo lo que venía siendo el campeonato ecuatoriano, un poco, un poco... Los jugadores no estaban entrenando, estaban faltando los entrenamientos. Entonces, eran estos partidos del Copa, acuérdense, se estaban esforzando por el bono monetario. Se sabe, y dicho de la boca al presidente, de que aún se le debe cinco meses a los jugadores. Esto y más información de lo que tenemos en esta fecha y lo que se viene en el cierre del campeonato de Liga Pro. Ay, 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 que está candente también mi querido Michael, ¿no? El cierre de la Liga Pro, solamente Dios sabe qué es lo que va a pasar con este campeonato ecuatoriano de fútbol en la edición 2024. Pero vamos de lleno, mi querido Diego, con lo del Nacional. Póngame la caqueta, ahí está, 0 a 1, lo suficiente y necesario. Ahí estamos con canción incluida para que el Nacional se llevara la Copa Ecuador 2024. Con gol de Gabriel Cortés, Gabriel de Loco Cortés, que fue desahuciado prácticamente del Barcelona Sporting Club para darle un título al Nacional de Quito, Diego. Así es, Javi. Bueno, este Nacional que la verdad sorprendió la tarde de ayer porque fue ampliamente superior, al menos en el primer tiempo, fue ampliamente superior al Independiente del Valle. Sorprende al conjunto de Sango y Quí porque le sale a jugar de igual, igual. El Nacional, incluso era hasta mucho más con esa presión alta, por el momento le hacía presión entre ambos, entre dos jugadores del Nacional por las bandas a los laterales del conjunto de Independiente. Por ahí a Renato Ibarra, a Yemar Medina, le hacían un pressing entre dos contra uno y eso creo que terminó también afectando al conjunto del Valle. Luego también lo de Gabriel Cortés, la verdad que qué gran nivel de Gabriel Cortés en este Nacional. Ahora he escuchado mucho a la hinchada barcelonista que se queja de por qué lo dejaron ir, pero yo les acuerdo que cuando estaba el señor Gabriel Cortés, se quejaban de que relentilizaba el fútbol en Barcelona, de que estaba pasado de peso. Entonces, ahora sí. Pero bueno, lo del Nacional, destacable por todo lo que les adeudan a los jugadores. Ojalá, yo digo, ojalá, y ahora sí les paguen con lo que han ganado los 340 mil dólares que ganaron por ganar esta Copa de Corp. Ojalá se haga cargo el presidente Pasos y les cancela a los jugadores y se ponga al día porque mucho más mérito. Y el profesionalismo que han puesto estos jugadores en cancha, sin duda alguna, se lo merecen. Mira, Diego, y ya estamos con Michael también, ha habido algunas dedicatorias especiales en esta Copa de Ecuador ganada por el Nacional. Por ahí escuchábamos a Mario Pineda haciendo el 2, pero sobre todo dedicado a Liga de Quito, por haber logrado su segunda vuelta olímpica en el estadio que es propietario Liga de Quito. El primero fue en el 2020 cuando ganó el título nacional con Barcelona Sporting Club. Pero bueno, el Nacional y su milagro prenavideño, Michael, ¿no? Copa de Ecuador 2024, dicen por ahí, los pobres derrotaron a los millonarios. Se habla de lo que habla usted de dedicatorias. Por ahí también yo leía que decían que no se lo acreditan mucho a la presidencia, sino más de T y de jugadores, este logro que sacaron los jugadores el día de ayer. Por ahí escuchaba también de Lucía Vallecilla, ¿no? La expresidenta del Nacional, que también va por ahí dedicado, ¿no? Con ciertos pinchos a la expresidenta. Y se hace referencia un poco a un cuadro con muchas deudas que sí logra campeonar. Y vemos el otro lado de Mele, que también quizás se asemeja con un poco presidencias que no logran dar el salto de calidad para estos clubes tan grandes. Y vemos que el trabajo de jugadores, que acá sí hay un esfuerzo por parte de ellos, por más de que les deben cinco meses. En cambio, acá a Mele también hay deudas, pero aún así ellos no lograron de afianzarse en todo lo que viene siendo Liga Pro. Dejas un debate bastante lindo en esto, ¿no? La comparativa entre lo que es Mele y lo que es el Nacional. Pero, Diego, entonces, ¿dónde marca o dónde ha marcado durante esta temporada la diferencia el equipo de los puros criollos, no? Sabemos que lo sublime del fútbol es precisamente eso, que siempre hay espacio para las victorias más inesperadas, épicas. Y ahora el Nacional, un grande, un grande en la historia del fútbol ecuatoriano, habrá convertido, pues, en un pariente pobre, endeudado, como bien lo dice Michael, respecto a lo que es independiente del Valle. Pero aún así, y con dirigentes pésimos que ha tenido no solamente el Nacional, sino muchos de los equipos de este país, mira tú, ha conseguido la Copa Ecuador 2024. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Dónde puso ese toque distintivo el Nacional? Yo quiero aplaudir el profesionalismo de los jugadores del Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque se ha visto profesionalismo y se ve realmente que los jugadores del Nacional están realmente comprometidos en sacar adelante al cuadro militar, que por más dirigentes que estén al mando de estos equipos, no lo hagan bien, pero el equipo no tiene la culpa. Entonces, aquí se ve realmente el profesionalismo de los jugadores, como no se lo viste en otros equipos, como en el Emelec, que por más deudas que tengan, los jugadores no han puesto todo en la cancha, no lo han dejado todo. En Barcelona, cuando estaba al mando Ariel Holland, los jugadores se tiraron para atrás. Entonces, ahí tú te das cuenta de la clase de jugadores que tienen estos equipos y por eso llegan y logran lo que lograron el día de ayer. Pero, a ver, y esto de tener una mente lúcida, de tener sobre todo una gestión óptima en el Nacional, ¿a quién se lo acreditamos, Michael? ¿Es realmente la dirigencia? Porque los jugadores no llegaron por sí solos. El loco Cortés no dijo, oye, yo quiero enfundarme en la camiseta del Nacional. O Mario Peineida no dijo, oye, ando buscando equipo, búscame y fíchame tú. ¿Quién fue el gran artífice de todo esto? Yo creo que es más la convicción del grupo técnico del mando de Zuleta con jugadores. Como que una buena conexión, creo yo, que le llena de convicción a los jugadores, sabes que esta es nuestra copa, luchemos por esta copa porque el campeonato está durísimo. Casi casi imposible. Entonces, esta copa al ser un tú a tú, y solamente ir a matar a fecha a fecha lo que hizo el Nacional de ganarle a Liga de Quito, de ganarle a Muchurruna, que eran rivales directos. Entonces, yo creo que parte más desde el cuerpo técnico. Cuerpo técnico, pero bueno, ¿alguien fichó a ese cuerpo técnico, Diego? ¿Alguien fichó a esos jugadores que fueron clave en cada una de las posiciones? Entonces, también hay que darle su mérito o su crédito a la dirigencia. Recordemos que cuando estaba Lucía Vallecilla, antes, ella tenía el mando a Ever Hugo Almeida, que ahora está como técnico de Muchurruna. Luego, y cuando estaba Ever Hugo Almeida, no compartía la misma ideología con el presidente Pasos. Entonces, lo pone como director deportivo a Marcelo Zuleta, que siempre el director deportivo es el segundo, el que está ahí a la espera de que el técnico salga y él tomar la batuta. Entonces, sale Ever Hugo Almeida y llega Marcelo Zuleta. Y es eso, es la metodología que le pone el técnico. Y es verdad, el señor Marco Pasos los trae. Pero recordar que cuando llega Gabriel Cortés, cuando llega Mario Pineda, cuando llega Fiel Martínez a este nacional, eran jugadores que la gente decía son jugadores ya retirados. Entonces, ahora sí, ¿y a quién se debe el gran funcionamiento de esos jugadores? Jugadores retirados que pueden ser titulares igualmente en libertad, en equipos de media tabla para abajo, obviamente. Por eso digo, y comparto la idea. ¿Y con el nivel que tienen, tal vez, de mitad de tabla para arriba o no? ¿No son jugadores para MLE, para Barcelona, para Liga? Fiel Martínez actualmente no creo, en la plantilla Barcelona no le va a quitar el puesto. Bueno, en todo caso, partiendo el pastel, porque es verdad que se los merece la gente del Nacional, estamos hablando, no sé si estén de acuerdo, compañeros, un 40% jugadores, 40% técnico y un 20% para la dirigencia. Esta Copa Ecuador 2024. Un 10% lejos a la dirigencia. 10% a la dirigencia. Por haber contratado nomás. Bueno, en todo caso, vamos a continuar con esto, con este programa dedicándoselo en gran parte a el Nacional, al equipo de los Pueblos Críos. Un equipo, un club sobre todo, bastante querido, bastante apreciado en nuestro fútbol, ¿no? Histórico. Ahora, después de 18 años, lograr la Copa Ecuador 2024. Queremos dedicárselo a uno de nuestros compañeros, amigos de aquí de la casa, a Patricio Flores. Él es uno de nuestros editores y además, como digo, compañero de la casa que está feliz y tirando la casa por la ventana porque ha ganado nuevamente su club, el Nacional de Quito. Con esto nos vamos a una breve pausa, pero regresamos enseguida con más. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Catomea Sports en este día jueves 28 de noviembre del 2024. Un día, una tarde, una noche especial para toda la hinchada roja, para toda la hinchada de El Nacional, celebrando, disfrutando, festejando un nuevo título para sus vitrinas. Así que, realmente, todo el homenaje, todos los aplausos, vaya cumpleaños para cualquiera de ellos y vaya regalo de Navidad. Mejor no pudo haber sido para la hinchada de El Nacional. Y precisamente, compañeros, antes de continuar con el análisis y la información, ¿qué tal si escuchamos ahora a varios de los protagonistas campeones de la Copa Ecuador 2024? Adelante. Bueno, estamos de la noche, sí, creo que sí, por un lado, muy feliz, muy feliz por toda la gente. La verdad que he estado con varios equipos y nunca he visto tanta gente apoyando a la institución. Esto es de todos. Esperemos que El Nacional no termine aquí, se nos siga creciendo. Bueno, 18 años de sequía. La verdad que disfrutamos de ahora de grande. Eso se acabó y vamos a seguir con la noche. Luego, el director del Profe, en la semana, trabajó muy bien. Si bien es cierto, a veces uno se plantea cosas buenas en la cancha, pero así no sale. Pero nada, esto hay que seguir continuando. Y ahora el título dura 24 horas. Sí, creo que soy un jugador que, estoy jugador con mi compañero, creo que se la lo voy haciendo bien. Charly es igual. Primero, lastimosamente, San Fernando, ¿cómo está? Pero bueno, esto es de todo, esto de todos. Y agradezco a todos los compañeros que desde el inicio me apoyaron, a los profes, toda la luchada, a mi familia. Sí, la verdad, como dije, me creí aquí, estoy desde los 8 años acá. Imagínate la sensación de ese niño, de estar acá. Y ahora mi primer campeonato a nivel profesional, entonces estoy muy contento. Y para eso, bien. Sí, la verdad, darle el mérito también a Independiente, un equipo muy fuerte, agresivo, todo, nos costó un poco, pero estábamos nosotros bien también para ganar. Gracias a Dios. Estoy bien, ¿verdad? Aguantamos 13 años y, bueno, vamos a comer siempre. Adiós, feliz. Sí, la verdad que sí, contento por los campeonatos. Dedicamos a la familia, a los compañeros, a los chacos, a los chacos. Esa es la verdad que fue el gran ejercicio de la pelota. Fue el reencuentro. Fue el reencuentro. Fue el reencuentro duro, pero como le damos al futuro, como equipo de la mierda. Ganar y ganar. ¿Cómo se trabaja también durante la semana para saltar indespeñeces? Fue el reencuentro duro. Sí, nosotros estamos con una final. Esa es la gloria del fútbol. Están viendo, pues, por ahí una fecha y algunas resoluciones. También a ver qué pasa con eso. Tiene 11 torneos nacionales. Independiente del Valle que también se subió a la camioneta de los mejores y de los campeones en el ámbito nacional e internacional. Pero, ¿qué tal les parece, compañeros? Si antes de repasar un poco y analizar también cifras de cuánto ha logrado el nacional con todo esto que se lleva con la Copa Ecuador, veíamos ahí algunos jugadores del nacional que fueron parte de la plantilla de Barcelona. Estamos hablando del mismo Arce, de Loco Cortés, de Fidel Martínez, también de Mario Pineda. Ahora, te pregunto un poco más de lo mismo, Diego. ¿Por qué en Barcelona no terminan de funcionar o por qué no los terminan de valorar y llegan a otro club y son hasta campeones? Primero, el caso de Luis Arce tuvo muchas lesiones. Desafortunadamente, a veces uno no tiene en la cuenta las lesiones. Lo que le pasó a Franklin Guerra, ex jugador de Liga de Quito a principios de esta temporada, sufrió lesiones y no jugó toda esta temporada. Entonces, lo de Luis Arce pasa como que a un plano secundario. Lo de Gabriel Cortés era un jugador irregular, pero sin duda era el más opcionado cuando se anuncia la salida del Quito Díaz, era el más opcionado de quedar como el conductor del equipo, como ese enganche. Pero al técnico de ese momento, Ariel Holland, no le gustaba. Entonces, a veces también, y es lo que vuelvo a remarcar, las dirigencias no pueden darle todo el poder a un director técnico que es un técnico que está solo de momento en un equipo, porque no hay ningún técnico que esté toda una vida en un equipo o en un club. Entonces, lo de Gabriel Cortés sí me parecía que merecía más oportunidades en Barcelona Sporting Club, porque cuando entraba, habían partidos que resolvían los encuentros, que le daba otra cara al conjunto canario, pero habían otros partidos que ingresaba y no hacía esa diferencia. Fidel Martínez también ya había bajado mucho su nivel con respecto a lo que había hecho en 2020. Tampoco es que Fidel Martínez fue la clave ahora en este nacional, ¿no? Sí, porque igualmente era un jugador que entraba de cambio. Y lo de Mario Pineda, Mario Pineda también ya estaba... Recordemos que luego de que llega de Fluminense la temporada pasada, llega con sobrepeso. Entonces, también es un cuidado de los jugadores. Siempre sufre un poco de eso. Sí, siempre. Entonces, y traen a Aníbal Chalá. Entonces, creo que Mario Pineda también ya tenía su ciclo ya contado en Barcelona Sporting Club. Ya está la misma. Lo único era Gabriel Cortés, creo que era el que podía entonar en este Barcelona 2024. Es que no le salió ni una, Maiko, la Barcelona. Mira que se apostaba por Bello, no en la misma posición o con las mismas características del loco Cortés, pero también es un bajón absoluto el del venezolano en Barcelona. Viene Cortés, llega al Nacional y con gol único de él, campeón de la Copa Ecuador. Sí, yo quería también renombrar un poco el gran mérito del Nacional, ya que este año presentó grandes salidas como el jugador Marcos Solís, que lo compró hoy día en Belé, y presenta un panorama oscuro de todo el año Marcos Solís. Madison Julio que se fue a Liga. También Madison Julio que sí, lo viene haciendo muy bien en el equipo de Liga. Las salidas de su delantero estrella, de Ronnie Carrillo, y del actual delantero de Bayron Palacios, y también de los dos centrales que eran centrales claves en el Nacional para quizás hubieran hecho una mejor campaña en este 2024, pero obviamente no se quedaron por cuestiones económicas, que es la salida de, hoy en día, de Jonier Chalá, que presenta casi pocos minutos en el Barcelona, y Andrés Micolta, que lo viene haciendo muy bien en México. Entonces es muy meritorio todo lo que viene haciendo estas campañas nacionales, desde Descender. El año pasado, a ver, ¿cuándo ha ascendido a Primera División, Diego? El anteaño pasado. Y luego ya pasó a Copa Libertadores, a jugar a Copa Libertadores. Ahí asciende y juega a Copa Libertadores. Hay otro nombre que se escapa, y es el de Alejandro Cabezas, el delantero centro, que tuvo un paso por Emelec, primero por Independiente del Valle, luego pasa Emelec, y Emelec no lo quería, la hinchada emelexista, y luego se va al fútbol de Rusia, y ahora regresa. Y regresó con un buen nivel. Sí, y dijo que hasta se perdió hasta final, y él estaba penado. Ahí te das cuenta de lo que implanta Marcelo Zuleta en la actitud de los jugadores, y también, sin duda, hay que remarcar la gran actuación de David Cabezas, deportero, que este año ha sido un temporadón para... Y compañeros también. ¿Ajunta de selección? Ya, ya debería estar. Se me escapa también la salida del actual, uno de los grandes goleadores del campeonato ecuatoriano, Diego Armas, que el limitó también en el Nacional el año pasado, y el juvenil que también vino acá al cuadro del astillero de Emelec a pasar penumbres, porque también presentó muchos minutos el que es Ronnie Borja. Oigan, compañeros, a ver, antes de pasar ya a las cifras, de ver cómo está ese ranking también nacional de títulos de los nuestros, yo no quería dejar pasar por alto que el triunfo del Nacional, del equipo de los puros criollos, en la Copa Ecuador, que no sea mal usado para romantizar, ojo con eso, mucha atención con eso, para romantizar la angustiante situación financiera de muchos equipos de este país. Ojo, no vaya a ser, no, mira, a mí me deben cinco meses, no tengo ni agua para tomar en los entrenamientos, pero vamos, de manera aguerrida, ganar la Copa Ecuador, y todo lo olvidamos. No, señor, lo uno nos quita lo otro, Diego. No, no, y por eso yo marcaba, que a pesar de esto, de todas estas problemáticas, igualmente hay el profesionalismo de los jugadores, pero no por eso hay que dejar a un lado, o hay que tapar, las malas cosas de las dirigencias de los clubes ecuatorianos, porque todos los clubes ecuatorianos están ahora mismo con problemas financieros, el único que se salva es Independiente del Valle, por lo que ya sabemos que hace. Mira que mi guía espiritual, que por cierto le mando un especial saludo al querido llamado, padre César Pienches, que decía, adaptación, no resignación, y esto cabe aquí también en el fútbol ecuatoriano, adaptación, porque tenemos que ir ahí a, 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 pues, a combaches, a, a, a tropezones, pero continuar, porque esto sigue, pero no resignación, hay que luchar también por los derechos de los jugadores y de los clubes ecuatorianos. Ahora sí, póngame, señor, la claqueta, porque luego de 18 años, el Nacional vuelve a ganar una Copa Ecuador, en este caso, la última vez que ganó algo, el equipo de los puros criallos, fue en la Serie A del fútbol ecuatoriano, en el 2006. Ahí lo tenemos, mi querido Diego Almeida. Así es, Javi, primero vemos a Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 20 títulos en total, 12 nacionales, 5 internacionales, una Copa Ecuador, y dos Supercopas. Barcelona con sus 16 títulos nacionales, el Nacional que suma 15 títulos, 13 nacionales, y dos Copas Ecuador. ¿Por qué van a preguntar lo de dos Copas Ecuador? Que es algo que se viene hablando mucho, es porque en 1970, existía una Copa Ecuador, donde se jugó una especie de triangular, estuvo Everest, Barcelona y el Nacional, y ambos equipos, el Everest y Barcelona, declinaron su participación, y el que quedó en ese tipo de torneo, fue el Nacional, por ende, lo que en ese momento se llamaba Asociación de Fútbol Ecuatoriano, que ahora es la FEF, denominaba al Nacional como campeón de esa Copa Ecuador. En 1970. En 1970. Muchos no sabían de eso, compañeros, ahora también estamos para dar a conocer esta situación, ya hace muchas décadas, eso sí, pero bueno, al fin de cuentas, un torneo oficial, el que también ganó en el año 1970, el Nacional. Ojo, también nuestros colegas del portal Primicias, ha publicado de 17 títulos en el Nacional. Ojo, para también no confundir, nosotros hemos colocado 15, lo único que ha hecho el portal Primicias, el diario digital Primicias, es también incluir los dos títulos de la serie B, si cabe el término, títulos de 1979, en el segundo semestre de aquel año, y en el 2022. Eso valga apuntarlo. Quería yo acreditar un poquito, llevarlo un poco al debate, el tema de que, esta Copa Ecuador, ya siendo una nueva edición, que la han ganado los tres equipos, actualmente los más grandes, se mete independiente, que actualmente en los últimos años, en los últimos años, el campeonato ecuatoriano, a nivel internacional, viene siendo un grande ya, la ganan ya, quien es independiente, Liga y Nacional. ¿Será que ya, los equipos de lastillero, como Barcelona, Mele, ya le dan el mérito a esta Copa, a esta nueva edición, ya le dan, este, las ganas de querer ganarla, porque Barcelona tenía, este, el equipo A y el equipo B, para pelear esta, esta Copa, y más que todo, cualquier equipo, de media tabla para abajo, quisiera contar con estos recursos, para poder competir en esta doble... Ah, pero te refieres a Melec y Barcelona, o específicamente a Barcelona, porque lo que sí se sabe, es que Barcelona Sporting Club, al menos en la Copa Sudamericana, y lo ha dicho aquí en esta mesa, el señor Andrés Mosquera, algunos del entorno de Barcelona, le dicen la Turra Americana, pero por eso no pueden, no pueden ni ganar una Copa Ecuador, la Copa de Barcelona, o también los de Melec, Michael, ¿a qué te refieres tú? Yo digo que los equipos de lastillero, ambos, Diego. Yo le doy, yo solo le voy a dar un claro ejemplo, Racing, que quedó este sábado campeón, de la Copa Sudamericana Anticrucero, Racing tiene un título de Copa Libertadores, y aún así lo festejaron, por todo lo grande, esa Copa Sudamericana, porque es un torneo internacional, entonces... Y pasó una llave durísima. Ahí, ahí les demuestro, y que les quede claro, a los equipos de lastillero, algo que quería contar, con la tabla de los títulos, y es que veamos que Ebrez, tiene un título nacional, que fue en el 62, y una Supercopa Ecuador, que fue en el 69. Ya en el 69, se jugó una primera Supercopa Ecuador, y Ebrez fue el que ganó ese título. El Deportivo Quito, que está todavía deambulando por ahí, por culpa de la capira, por culpa de la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, que no pudo subir, a la primera vez del fútbol ecuatoriano. No, pero mañana se enfrenta Liga de Puerto Viejo, por competir por ese cupo a... No, no, pero me refiero a Deportivo Quito, que lamentablemente, para toda la hinchada, que es mucha en la capital, Deportivo Quito será para un año más esperar. Y mencionar que desde el 2006, que el Nacional no era campeón, y como lo mencionaba en la intro del programa, es que en ese Nacional que queda campeón 2006, están juveniles, como Antonio Valencia, Chucho Benítez, segundo Alejandro Castillo, o sea, jugadores que ya están retirados, y ha fallecido lamentablemente Cristian Benítez. No, no, definitivamente, si el Nacional es una cuna de grandes talentos del fútbol ecuatoriano. Y por ahí se rumoraba que quizás lo podía acompañar para el otro año como asistente técnico Antonio Valencia a segundo Castillo. Así es, señores, nos vamos a una pausa, ¿qué les parece? Pero regresamos enseguida con mucho más aquí en Cato Media Sports, a través de la señal de Cato Media Televisión. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Cato Media Sports. Señores, recuerden, también nos sintonizan. Oye, gracias por seguirnos a través de la señal de la 97.3 FM Radio Universitaria. Allí donde usted se encuentre, a donde usted vaya en estos momentos, de verdad, muchísimas gracias por sintonizarlo. Recuérdenlo siempre, 97.3 FM Radio Universitaria. Y como lo ve aquí en pantalla, en la claquetita, síganos en nuestras redes, arroba Cato Media, guión bajo, U-C-S-G. Donde va a poder disfrutar, y sobre todo informarse y entretenerse con todo el contenido de Cato Media Televisión. Señores, pasamos de la alegría, pasamos del fervor, de la felicidad del nacional, a la lágrima. A la lágrima de lo que este año ha sido el Club Sport Emelec. Una tras otra, mi querido Diego. Y ahora, pues, hay un comunicado también de un capítulo más de esta novela trágica llamada Emelec. Bueno, aquí vemos, esto es una carta, donde ex directivos del equipo millonario, que se van todos, dígame. Sí, han enviado para que se convoque inmediatamente a elecciones en el Club Sport Emelec, porque están inconformes con lo que está sucediendo en este año en el conjunto millonario. Ahí está clarito, Michael, ¿no? Mira la segunda parte. La situación actual es insostenible. Impagos al primer plantel, atrasos en las formativas, atrasos en los pagos al personal administrativo, demandas pendientes, deuda bancaria, secretismo, o sea... El equipo de las cartas, parece que... O sea, ¿cuándo le pasó a Emelec? ¿Cuándo empezó todo esto? Y por ahí el jugador seleccionado, ex futbolista referente, Ángel Mena, decía que salgan ya. Que ya es hora que salgan ya y dejen trabajar en Emelec. Sus redes sociales publicaban Ángel Mena que ya salen. O sea, la indignación es grande. Y lo que me asombra es que el señor César Avilés, que luego de que José Pilegui haya salido como presidente del conjunto millonario, César Avilés queda encargado como... Porque era vicepresidente en la administración de Pilegui y ahora es el presidente, pero no ha existido una pronunciación de parte de él, no ha salido a cámaras a hablar, no ha salido a dar la cara por el conjunto millonario de la situación insostenible que vive el cuadro millonario. Ni siquiera ha existido una posesión para verificar que él sea legítimamente el presidente del bombillo. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez en la que Emelec estaba sumido en una crisis total y absoluta al nivel de que ya pensemos en que el 2025 Emelec va a luchar por la permanencia en esta categoría, Michael. Pero, a ver, una de las razones que genera preocupación en este grupo de dirigentes que ahora se han dignado en escribir esta carta es que no existen indicios de que los recursos requeridos para solventar estas múltiples deudas del club estén próximas a llegar. Es que eso es una de las cosas más graves, Michael. Que ni siquiera hay fecha de decir bueno, oye, te voy a poder pagar prestándote de acá, sacando de acá o haciendo un bingo. No, es que no hay nada, nada. Me parece un poco ridículo que sigan hablando los jugadores todavía y no salga todavía alguien de presidencia y diga, tenemos este panorama para el 2025 porque en caso de que no paguen las deudas de este año esas deudas van a arrastrarse al 2025 y son estos mismos jugadores que van a salir a demandar al club es por Emelec y van a seguir estos problemas de resta de puntos de no poder inscribir para los siguientes años. Entonces, es un llamado urgente que lo pide el hinchada más que todo, ya que se está faltando el respeto al club y al hinchada que no es cualquier hinchada la hinchada de Emelec la sabemos todos y se sabe también quería acotar de que existe la posible salida de Cortés ya que se le acaba el contrato no lo tiene completamente Emelec y la salida de Sebastián González el venezolano. Entonces, es grave el panorama de Emelec. Hay una lista de jugadores que podrían salir. O sea, se suman a la lista. Pedro Ortiz, Fernando León, Diogo Bagui, Juan Pablo Ruiz, o sea, los jugadores rescatables o sea, le conviene vender a los que le pertenecen. Diogo Bagui, el único. El único que le sale conveniente pero de ahí, lo demás son puras salidas trágicas que lo deja... Señores, claro que aquí no tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro pero la hinchada Emelecista al menos se merece que tengamos desde nuestra perspectiva una visión de hacia dónde va Emelec con todo esto, Diego. Las razones de la inconformidad de parte del directorio eléctrico también apuntan a esas decisiones de carácter financiero, deportivo que han sido tomadas sin el conocimiento, sin la aprobación del directorio. También se preguntan sobre las renuncias de un vicepresidente, cuatro vocales que no han sido tratadas en el directorio. No hay reemplazos. Pero insisto con esto. ¿Qué se espera de Emelec? El hincha de Emelec viene y dice bueno, oye, yo en el 2025 digo borrón y cuenta nueva pero no es tanto así. Para mí, para mí puede sonar crudo pero para mí Emelec se sigue como va con este, a este paso Emelec será deportivo Quito 2 para el próximo año. Es fuerte esa palabra. Sí. ¿Y qué lo puede cambiar? Que llegue alguien con el dinero que pague todas las deudas que pague, bueno, la mayoría de las deudas por lo menos las primordiales y subsanar un poco y traer jugadores que... Alguien con un buen proyecto también. Exacto, armar un buen proyecto y por lo menos primero, el primer objetivo de Emelec. El primer objetivo es que no dejes escapar lo poco bueno que tiene el plantillo. Y el primer objetivo para la próxima, si se arma un gran proyecto con alguien que esté a la cabeza realmente y que sepa administrar un equipo, llegar a un torneo internacional donde te puede dar en el tema económico te suma. Yo creo... No ir a pelear directamente el título porque todavía no estás en la posición para. Yo creo que depende como presente en este 2025 los jugadores que presente Emelec. Quizás más meritorio pelear y mantenerse en la categoría. Pero qué tristeza, qué lágrima que el cuadro eléctrico con el estadio que tiene, con la hinchada que tiene, con los títulos nacionales que tiene, con la historia que tiene. Se dice en la hinchada que tú mencionas Michael que es la más fiel del Ecuador. Se le ha faltado el respeto, se la ha pisoteado, se la ha escupido, pero esto no, 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 no se ve un norte lamentablemente para el cuadro eléctrico. Y mira Michael y te doy paso, ¿no? Esto también aquí arrastra a Barcelona. Aquí hay que decir las cosas como son porque los clubes del astillero cumplen cuatro años sin ganar títulos, señores, con una crisis cada vez más profunda. Miren una temporada para el olvido. No, que Barcelona jugó Copa Libertadores. ¿Qué Copa Libertadores? ¿Jugó Copa Sudamericana? ¿Qué Copa Sudamericana? ¿Jugó Copa Ecuador? ¿Qué Copa Ecuador? Cuando es lo mínimo que se le debe exigir a grandes clubes, quedas en ridículo en cada una de estas. O sea, nada de eso ocurrió de que mira que el próximo año cumplo 100 años, que Barcelona, el Coloso de América, sin resultados, con errores dirigenciales, con serios problemas económicos y lo peor de todo, Diego, sin un, una posibilidad de que alguien saque de la cabeza por ahí. No, y Javi, no son errores, horrores dirigenciales que se han cometido en este año, al menos de los equipos, por parte de los equipos del astillero. Lo que yo quería mencionar es que, que llega todavía, o sea, se llega a grabar toda la situación si Leonel Álvarez toma la decisión de no continuar en MLS. Eso, eso quería. sin técnico, y que se te dan tus jugadores principales, la verdad es que... Pero seamos sinceros, Diego, ¿qué, ¿qué pierde MLS si se va el colombiano Álvarez? Realmente ha sido un técnico en el que vino a revolucionar el fútbol y sacó petróleo debajo de las piedras. Javi, pero es que, ¿quién va a querer llegar a tomar Emelec? Bueno, mira Barcelona, segundo Alejandro Castillo, que siempre es también una burla. Ah, bueno, mira, se fue el mejor técnico, el que iba a refundar a Barcelona, se fue. ¿Quién regresó? Segundo Alejandro Castillo. Entonces, que encuentren también en Emelec una versión de segundo Alejandro Castillo vestido de azul y digan, bueno, ¿sabes qué? Yo me pongo la corbata, pero sobre todo me pongo los pantalones para sacar adelante a Emelec. No hay. El ex-Juar Bagui también creo que ha sido preparado para hacer de té. Pero no sé, es que a lo que me refiero es a la situación en la que vive Emelec. No sé si alguien quiere hacerse cargo del equipo y más aún, si las principales figuras se pueden destacar de Emelec continúen en el proyecto. ¿Cuántos años Emelec sin torneo internacional? Dos años. Dos años seguidos. Dos años sin participar en encuentros internacionales. Dos años y a la vez y con eso Barcelona la última vez para el astillero que ganó un torneo fue en el 2020 en el tan recordado año de pandemia en el que ganó y dio la vuelta olímpica en Casablanca. De ahí en más, señores, 2021, 2022, 2023 y 2024 nada de nada. En el 2022 llegó a la final. Pero no títulos. No, pero... Eso sí, Barcelona lleva siete años seguidos participando en Libertadores. Pero como tú mismo dices, entonces pone la estrellita por participación. O sea, no estrellita, pero si hablamos económicamente le conviene al club. Yo siempre lo he marcado, Javi, lo he dicho de que para mí me parece mediocre que siempre se siga diciendo y lo he escuchado de otros periodistas hinchas de que están rescatando el año de Barcelona porque clasificó a la Copa Libertadores. O sea, Barcelona... O sea, el año no se rescata porque debe clasificar siempre. Pero Barcelona, Barcelona tenía la mejor... Si no era la mejor, una de las tres mejores plantillas de este 2024 y no la supieron aprovechar. Ahora mira con Emelec, es que de verdad, qué tristeza, ¿no? Sí. Qué tristeza para el fútbol guayaquileño porque a estas alturas, en noviembre de cualquier año, lo que sabemos estar hablando es, bueno, mira, cualquiera de los dos, Emelec o Barcelona llegando a la final contra Liga, contra Nacional, contra Independiente del Valle, contra Aucas, contra el que quieras, pero siempre un máximo representante del fútbol guayaquileño hasta instancias finales. Pero no, hace tiempo y hace rato que el astillero ya le dijo adiós a este torneo 2024. Lo que quería agregar con esto de Emelec era que la deuda que tiene el bombillo con el Banco del Pacífico, ¿no? por 10 millones de dólares que también sigue sin negociarse, las condiciones propuestas para hacerlo serían perjudiciales para el club. O sea, que no tiene ni por dónde agarrarse, Michael. Por ahí se hablaba también que salía prosbicado hasta el mismo estadio. Y yo quería hacer referencia rapidito a esta frase que se arrancaba el año con la frase de equipos de jugar a chimichurri. Y terminaron siendo clubes chimichurri y Barcelona y Emelec este año. ¿Quién lo decía? La dirigencia de Barcelona. La dirigencia. La dirigencia de Barcelona que sin campeonar. Le gusta poner ahí el dedo en la llaga, ¿no? Pero es que es la realidad, sin campeonar y aparte con deudas. Entonces, los equipos del astillero quedaron mucho a deber este año. Chimichurri, chimichurri. Nos vamos a mejorar una pausa. Usted ponga su parrilladita con el chimichurri y regresamos en Ciudad Comás aquí en Cato Medias Esforzos. Vamos. Chimichurri. Muy bien, ya estamos en el último bloque de Cato Medias Esports a través de la señal de Cato Medias Esforzos. Recuerde también en las redes sociales, ahí lo tiene. Arroba Cato Medias guión bajo UCSG, medio de comunicación de la mejor universidad del país y del planeta. ¿Sí sabe cuál es? Esa misma. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Qué les parece señores si pasamos de la amargura que está dejando el astillero en este 2024? Tanto Emelé como Barcelona, cada uno con sus vergüenzas, cada uno con sus situaciones no resueltas. Pasemos ahora a algo positivo que ha dejado el ranking FIFA. Ha escalado posiciones la tricolor nacional. Solamente por detrás y póngamelo, por favor, señor García, solo por detrás del actual campeón del mundo, Argentina, luego también está ahí la verde-amarela que nunca falta, ¿no? Nunca falta siempre ahí arriba en este ranking, la selección de Brasil, Uruguay en el puesto 11, Colombia en el puesto 12, más allá y a pesar de que venimos tomándonos un buen tintico colombiano, siguen ahí 12, pero nosotros hemos subido algunas posiciones y ya estamos en la vigésimo cuarta, mi querido Diego. y en Colombia están que encienden se encienden llamas porque han salido del top 10. No dejan de llorar todavía los colombianos. Pero bien merecida esa salida de ese ranking, más allá de que nos gusta o no nos gusta ese ranking, de que estemos o no de acuerdo. Pero igual es curioso lo de Brasil. Lo de Brasil es curioso porque todo el año ha sido un año... Exacto, para mí Colombia debería estar por encima de Brasil. Y aún sigue estando por encima de los equipos europeos como es Bélgica, que viene haciendo, no viene haciendo ya hace tiempo buenos resultados a nivel de Europa. Está clarísimo compañeros que estos tres puestos que ha escalado la tri se debe a las victorias contra Bolivia y sobre todo contra Colombia. Claro está que tampoco es que le ganábamos a Colombia y ahí vamos a estar por encima de ellos en este ranking. Pero es un buen avance para algo lindo que se viene en el 2025, Diego, porque continuarán las eliminatorias. Los primeros rivales son en marzo. En marzo. En marzo Venezuela y Chile nos espera para ver si estamos definitivamente clasificados ya al mundial del 2026 o hay que seguir esperando. Y dependiendo de eso, dependiendo de qué pase en el mes de marzo, se definirá si se juega el partido contra Brasil aquí en Guayaquil o si se lo juega en Quito o si el de Argentina se lo juega aquí o en Quito. A ver, primero jugamos con... Brasil. Con Brasil. En marzo contra Venezuela y contra Chile. Pero primero de ahí con Brasil y ahí con Argentina. Pero igual mucho... Venezuela jugaremos en Quito y Chile en Santiago. Pero oficial en Quito porque se pedía que sea aquí. Sí, también se pedía pero parece que va a ser nomás allá en Quito. Ese es otro debate que se ha abierto. Definitivamente cuánto o cómo... ¿Dónde rinde mejor? Cómo rinde la selección en la altura de la capital con 2.800 metros o en el llano de Guayaquil. Al menos se ha demostrado, señores, contra Bolivia y contra Argentina. ¿Qué les parece en las eliminatorias pasadas? Sí hubo buen fútbol también de la selección. Igual ya... Para decir que, bueno, oye, ¿sabes qué? Juguemos contra todos en Guayaquil como se de principal. Creo que ya en el llano está demostrado. Ecuador está rindiendo en el llano porque sus jugadores ya no juegan en la altura. Juegan en el llano. Hasta muchos de los jugadores hasta lo pedían ya. Pedían que la afición y la calor de la afición mismo es diferente. Y yo creo que... O sea, se va a cerrar aquí contra Argentina también por lo que es un partido muy vistoso. así mismo como se roba el año que fuimos al Mundial. Y sí se torna muy interesante que este partido esta vez ya Ecuador se lo lleve contra Argentina. Dependerá mucho eso de lo de las sedes ante Brasil y Argentina. Depende mucho de que si Ecuador antes de llegar a esos partidos ya está clasificado. Si tienes que decidir sin esa posibilidad de saber ya el resultado, si te toca decidir, Diego, tú dirías Guayaquil, ¿debe ser la sede para los partidos contra Brasil y Argentina o debería ser Quito? Creo que todavía se puede usar a Quito porque sin duda todo es una cuestión de logística porque también la casa de la selección hay que recordar que está allá. Pero llérenos a lo netamente, a lo directamente futbolístico, a los intereses futbolísticos de Ecuador. Con Argentina creo que debería jugar todavía en Quito porque todavía Argentina todavía tiene mucho peso pero Brasil ya no es lo mismo Brasil ya no es lo mismo que antes y determinaría se le puede jugar de igual a igual si Ecuador allá en Brasil al menos a este Brasil les jugó de igual a igual cuando nos tocó ir a visitar a Brasil. Yo creo que disculpe que opine yo creo que si se debería ya jugar más acá no es por ser regionalista pero si se debería jugar ya acá en Guayaquil aunque por cuestión logística y la casa de la selección se encuentra en Quito se hablaba mucho por parte no sé si sea oficial o no se hablaba mucho por parte de la alcaldía de Guayaquil que es posible que se haga una segunda casa de la selección aquí en Guayaquil por parte del municipio de cualquier lugar de cualquier región de nuestro país lo importante es que se mantenga separada una cosa con otra y el presidente de la FEF lo mencionaba en una entrevista de que no había dinero para financiar eso bueno en todo caso la selección de la cultura señores eso es la noticia importante dirigida por Sebastián Becacese pasó del puesto 27 al 24 Argentina Francia y España continúan al frente de esta clasificación mundial la vigente campeona mundial encabeza esta lista con 1867.25 puntos aunque tiene más cerca a sus perseguidores antes de pasar al siguiente tema también quería mencionar algo mira que Paraguay también tenemos que enfrentar a Paraguay a la Paraguay de Gustavo Alfaro partido durísimo partido durísimo cuando Ecuador y es lo que quieren saber los televidentes cuando Ecuador ya estaría clasificado al mundial del 2026 y con casos reales si le ganamos a Venezuela en Quito que le saquemos un punto a Chile estamos ya clasificados tomando en cuenta que son 7 los que van directos al mundial es que también hay que jugar con los resultados de las otras elecciones porque un ejemplo si Paraguay ya comienza a quedarse rezagado si Bolivia también ya comienza a quedarse rezagado creo que ya ahí nosotros ya sacaremos un colchón que ya se puede decir ya Ecuador ya está clasificado yo creo yo quiero opinar de que si se debería ganarle a Chile ya que Chile no viene presentando un panorama actual contundente quizás es una Chile muy ganable y ganarle también a Venezuela aquí en Quito nos afianzaría nos daría nos daría nos daría nos daría un panorama más seguro para el mundial y nosotros ya no pelearíamos tanto ese grupo de repechajes ya ese grupo de repechajes quedaría más para quienes Bolivia Venezuela que Venezuela ya aflojó un poco lo que es estas eliminatorias americanas y ahora poco que se metió recién en la última jornada a Chile mira que ya para cerrar tema yo preguntaba esto planteaba esto compañeros porque según el promedio según el promedio de las últimas tres eliminatorias si el combinado nacional suma 24 puntos tendría asegurada al menos ganar el puesto de repesca que da terminar séptimos en la tabla Ecuador tiene 19 le gana Venezuela hipotéticamente haría 22 si le gana Chile ya haría 25 ya estaríamos hablando de hacer las maletas siempre cada año bueno cada eliminatoria se va incrementando un poco más y eso es debido también a los niveles de las selecciones y también ahora con respecto a lo que será el mundial con la máxima cantidad de equipos muy bien bueno mire que Ecuador debe sumar 8 puntos dicen los cálculos 8 puntos más de los 18 restantes que todavía tienen que cumplirse para que pueda clasificar a un mundial más mira tú desde el 2002 Michael Japón Corea 2002 ahora el 2024 como ya se piensa en grande cada vez pero es loquísimo que se quede con la cama que tiene ahorita sobre todo y con equipos como Chile como Perú como Bolivia que son dos de cal y una de arena Venezuela ahora poco estamos próximos a celebrar a celebrar a festejar y a felicitarnos por un mundial más para los nuestros pero bueno señores quien si está celebrando lo grande también es el Golden Boy 2024 el señor Lamine Jamal el niño de bigote pero este si tiene si tiene la edad este si es verídica la edad cuántos años tiene ese caballero 17 añitos y ya Golden Boy Lamine Jamal oficialmente el mayor talento juvenil de las ligas europeas menor de 21 años Michael Suárez por ahí se dice que sigue los pasos de Lionel Andrés Messi también no pero son distintos o sea ganando títulos como lo ha ganado Messi de Golden Boy o sea títulos individuales quiero hacer referencia porque todavía no ha campeonado con el Barça y tampoco tampoco ha sacado una Champions pero si tiene un un gran proyecto un gran con gran proyección ojalá no caiga como cayó Ansu Fati es lo que mucho de la hinchada mucho de la hinchada del Barça le preocupa porque también ahorita él está lesionado que le decían el nuevo Messi a Ansu Fati y todavía tiene la 10 todavía todavía tiene la 10 y está lesionado arrancó esta temporada con la 10 entonces no se le iban a quitar la mitad y algo que quería que quede claro era que este Golden Boy es reconocido al mejor jugador juvenil de las ligas europeas menor a 21 años el trofeo Copa que se le entregó en la gala de prevención del Balón de Oro es al mejor futbolista de la temporada de todo el mundo ojo el 2023 el año pasado fue el jugador actual del Madrid el inglés Jude Bellingham de ahí ha estado por ejemplo Gabi Pedri en años anteriores jugadores también del Barça por ahí veo a un tal Erling Haaland un monstruo Sergio Boquette cuando estaba en el Arsenal Joao Félix por ahí está Kylian Mbappé también en el 2017 Martial este era o es de Manchester ¿no? Ex-World Ex-World Paul Pogba Isco Alarcón del Madrid Mario Götze Mario Balotelli ya hace algunas ediciones más pero bueno en todo caso tiene bastante presente y sobre todo futuro el Barça con este Golden Boy 2024 Lamine Jamal de origen marroquí de origen africano y que está teniendo una temporada grande también de arranque con el Barça sí en Champions sobre todo ya después de cuatro jornadas de ocho que van a jugar en esta edición de Champions Barcelona está ahí arriba con el Inter y sobre todo con el Liverpool el Liverpool está el primerito sigue tercero luego de la victoria al Madrid disculpe que le diga se pone triste usted con el Madrid no Madrid Madrid está pasando por una crisis no creo que no futbolística porque los jugadores tienen condiciones pero es más de actitud de Cajua pero me preocupa Mbappé ¿sabe cuál es el problema de Mbappé? me entristece Mbappé a mí no tiene Mbappé eso es lo que más le falta y mira es que un tremendo equipazo y defensa también con tremenda plantilla no tiene un nuevo fijo salió a buscar ataque cuando tenía ataque en vez de buscar Mbappé y Vinicius en la misma posición bien señores nos vamos nos vamos por hoy muchísimas gracias por haber compartido este programa junto a nosotros nos queda algún material pero seguro también ustedes lo van a poder disfrutar en nuestro espacio de deportes en un noticias a partir de las 6 de la tarde de lunes a viernes todos los días aquí en la señal de Cato Media Televisión como ustedes nos vemos hasta mañana chau